Hola, este es el primer vídeo del tema 4, producción y costes. En este vídeo vamos a ver la producción en el corto plazo y hablaremos sobre el producto total, el producto medio y el producto marginal. Bueno, pues para empezar lo primero que tenemos que hacer en microeconomía es diferenciar entre corto y largo plazo. Y esta diferenciación será diferente a la que se realiza en otras asignaturas. En microeconomía el corto plazo se diferencia del largo plazo en función del número de factores que sean variables para la empresa. Es decir, si tenemos una cantidad de factores que son variables y otra cantidad de factores que son fijos, que no se pueden cambiar en un plazo, estaremos hablando de corto plazo. Sin embargo, si todos los factores productivos son variables, estaremos hablando de largo plazo. Por lo tanto, en el corto plazo tendremos aquellos factores cuya cantidad no se puede modificar, como por ejemplo los edificios, la maquinaria, el equipo, etc. Y otros factores que sí se podrán modificar o factores variables, como por ejemplo mano de obra, horas de trabajo que contratamos a los trabajadores, etc. En el largo plazo, sin embargo, todos los factores productivos van a ser variables. Centrándonos en el corto plazo, veremos que la función de producción va a mostrar que dada una tecnología existente, es decir, teniendo en cuenta que el capital, que va a ser el factor fijo, es precisamente fijo, las cantidades máximas de producto que nosotros podemos obtener como empresa a través de la utilización de mano de obra, determinarán cuál es la cantidad de producto total. Por lo tanto, si el factor variable es el trabajo, que será en esta asignatura de microeconomía, entonces cualquier aumento o disminución de la producción se va a explicar exclusivamente por este factor variable. Es decir, únicamente porque hemos contratado más o menos trabajadores o más o menos horas de trabajo. Y por eso la producción se va a representar por la función del producto total en función del producto variable, es decir, en función del factor trabajo, que va a relacionar producción total con empleo de trabajo, como acabamos de indicar. Es decir, que en esta función que tenemos aquí, el producto total, que sería la x, únicamente va a depender del trabajo, que es el único factor variable que tenemos en el corto plazo. La producción de la unidad de trabajo se va a poder expresar como media, es decir, lo que tenemos aquí, la producción media o productividad media, se expresa dividiendo el producto total entre el número de horas de trabajo o el número de unidades de trabajadores, lo que sea, lo que quiera expresar esa L, ese trabajo. Es decir, lo que es lo mismo, la x, que es el producto total, dividido por L, que es el trabajo. O bien lo podemos expresar desde la perspectiva marginal, es decir, si hablamos de productividad marginal o producto marginal, estaremos hablando de cuál es la cantidad que produce, cuál es la cantidad que produce la última unidad de trabajo empleada. Es decir, el último trabajador que hemos contratado en la empresa, ¿cuánto producto añade mi empresa? Eso sería la productividad marginal. Y se calcula a través de la derivada del producto total, la función del producto total, con respecto a L. La derivada del producto total con respecto a L, o bien la variación del producto total cuando aumentamos L en una unidad. Y aquí tenemos un concepto importante, y es que toda magnitud media y magnitud marginal van a mantener la siguiente relación. Cuando la magnitud media crece, la marginal va a ser mayor que la media. Y cuando la magnitud media decrece, la marginal va a ser menor que la media. Eso lo veremos tanto en esta parte de productividad como en la parte de costes. Aquí tenemos un cuadro que es del libro de Mochón, y en la primera columna tenéis el número de horas de trabajo o trabajadores a la semana que contratamos. Es decir, si no contratamos a ningún trabajador o no pagamos a nadie en ninguna hora de trabajo, pues nuestro heladero va a producir 0 litros de helado a la semana. Si contrato a un trabajador, ese trabajador producirá 55. Por lo tanto, es fácil calcular aquí la productividad marginal, ya que será la diferencia de producto total, es decir, el producto total añadido cuando añadimos una unidad de trabajo. Es decir, pasamos de 0 a 1 unidades de trabajo y de 0 a 55. Por lo tanto, la diferencia en el producto total es de 55. Si contratamos a un trabajador más, pasamos de 1 a 2, pues en ese lugar tendremos en lugar de 55 unidades de producto total, produciremos 142, lo que quiere decir que este segundo trabajador ha añadido en total 87 unidades de producto. Esta sería la productividad marginal, 87. Añadimos un tercer trabajador, en este caso se producirán 250. 250 litros de helado a la semana. Por lo tanto, este último trabajador lo que ha añadido es la diferencia entre 142 y 250, ha producido 108 unidades de trabajo. Eso quiere decir que cuando contratamos 3, el último ha añadido 108. Ese sería el sentido de la productividad marginal. Si nos fijamos, la productividad marginal va creciendo hasta un cierto punto y a partir de ahí empieza a decrecer. ¿Por qué empieza a decrecer? Porque si nosotros seguimos añadiendo trabajador, seguimos contratando trabajadores en la ladería, va a haber un momento en el que esos trabajadores no sean capaces de seguir aumentando la producción marginal. Es decir, no va a haber heladeras suficientes donde puedan meter los litros de helado que producen, por lo tanto no van a tener espacio suficiente, la heladería no va a ser lo suficientemente grande, no va a haber suficientes frigoríficos, es decir, como nosotros el capital o el factor fijo que tenemos no lo hemos cambiado, pues cada unidad extra de trabajadores que vayamos añadiendo va a haber un momento en el que su rendimiento empieza a decrecer. Eso ocurriría cuando la productividad marginal empiece a disminuir hasta que llegue a ser 0 de nuevo. Es decir, cuando añadimos, pasamos de 9 a 10 trabajadores, el último ya no produce nada, nada extra, queremos decir. No va a vender helados extra porque no va a tener espacio o no va a producir litros de helado extra, en este caso, porque no tengamos espacio en los frigoríficos. ¿Qué puede hacer con el producto medio? Bueno, el producto medio sería, como hemos dicho, el resultado de dividir el producto total por el número de trabajadores, lo que supondría cuánto produce de media cada trabajador que tenemos contratado. Cuando tenemos 55 litros de helado y solamente trabaja una persona, pues está claro que el producto medio son 55. Cuando tenemos 142 litros de helado que los han producido entre 2, cada uno produce de media 71 litros. Y así sucesivamente. Ahora veamos esta gráfica que es una de las más importantes de este tema, por lo menos de la parte de producción. En la parte de arriba de la gráfica o en la gráfica de arriba tendríamos la línea verde que expresa el producto total. Como vemos, el primer lugar crece, llega hasta un máximo que está en el punto D y luego empieza a decrecer ese producto total. Para poder expresar la productividad media y la productividad marginal las calculamos a través de estas líneas rectas que tenemos aquí. Es decir, la productividad marginal, como sabemos, como cualquier otra magnitud marginal, se calcula como la tangente, la pendiente de la tangente en un punto. Es decir, la productividad marginal en el punto A sería la pendiente de la recta tangente a ese punto A. Y esta es la recta tangente de esta línea azul. Por lo tanto, la pendiente de esta línea azul en este punto A sería nuestra productividad marginal. Lo expresamos aquí abajo como este punto que sería productividad marginal. Toda la línea azul es lo que expresa la productividad marginal. O sería la productividad marginal en sí. Mientras que la productividad media se expresa como la pendiente del radiovector que pasa por ese punto. El radiovector es una línea que va desde el origen hasta ese punto. Es decir, que en el punto A la productividad media se calcularía como la pendiente del radiovector que va desde el origen hasta ese punto A. Es decir, este es el radiovector, esta línea naranja que tenemos aquí y la pendiente de esa línea naranja sería la productividad media. Entonces, como vemos, este radiovector tiene menos pendiente, está más horizontal que esta línea tangente en el punto A. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la productividad marginal es mayor porque tiene mayor pendiente esta línea que esta. Es mayor que la media. Como lo veis aquí. La productividad marginal es mayor que la productividad media en el punto A. Sigamos viendo. En el punto B tendríamos un máximo de productividad marginal. ¿Por qué? Porque si yo dibujo una recta tangente en este punto voy a ver que es el punto de todo el producto total donde hay mayor pendiente. Si sigo dibujando líneas tangentes al producto total veremos que cada vez va disminuyendo de nuevo esa pendiente de las líneas tangentes. Por lo tanto, en el punto B va a ser donde yo me encuentre el máximo del producto marginal. Y eso se expresa así. Si veis esta curva del producto marginal aquí podemos ver su máximo. El tercer punto que nos interesa sería el punto C. En el punto C si observamos la pendiente del radiovector sería esta recta roja. Se había expresado ese radiovector por esta recta roja. Pero además en el punto C si quisiéramos trazar una recta tangente ese punto veríamos que esa recta tangente coincide exactamente con este radiovector. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en el punto C el producto marginal y el producto medio van a coincidir. Como vemos aquí en la gráfica de abajo. Todo esto sería esta primera etapa. En esta primera etapa lo que ocurre aquí tenemos el mismo de primera etapa es que la producción marginal está por encima de la media. ¿Por qué? Pues porque el producto medio va creciendo y hemos dicho que siempre se cumple aquello que dice que cuando el producto medio crece la productividad marginal está por encima de la media. A partir de aquí si siguiéramos trazando radiovectores veríamos que cualquier radiovector que haya más allá del punto C hacia acá va a tener una menor pendiente que cualquiera que hayamos trazado antes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a partir del punto C la productividad media va a ir decreciendo. ¿Vale? Como lo vemos en la gráfica de abajo. Por lo tanto en el punto D la pendiente de un radiovector que tracemos va a ser menor a la de cualquier otro punto que haya habido antes de ese punto D. ¿Y qué ocurre con la productividad marginal en el punto D? Pues lo que ocurre es que si yo trazo una recta tangente a este punto D como veremos esa recta tangente que tenemos aquí pintada en azul su pendiente es igual a cero. Por lo tanto la productividad marginal en el punto D va a ser igual a cero. Si me fijo en la gráfica de abajo vemos que la productividad marginal en el punto D es cero. Y a partir de ahí pues iría ya por debajo sería negativa. Si trazo cualquier recta tangente en un punto que supere a este punto D veremos que la pendiente será negativa lo que quiere decir que la productividad marginal a partir de ahí sería negativa. Pero lo que nos interesa es que en esta segunda etapa vemos que el producto medio decrece y la productividad marginal está por debajo de la media que es lo que ocurre cuando la productividad media decrece. A partir de la tercera etapa como hemos dicho la productividad marginal sería negativa. es decir a partir de aquí a partir del punto D en el punto D es cero la productividad marginal y a partir de aquí es negativa. Más cosas que nos interesan de esta gráfica nos interesa saber cómo se llama este punto donde la curva de producto marginal y la curva de producto medio se cruzan. Ese punto se conoce como óptimo técnico es decir es el punto en el que la productividad media y la página coinciden y eso es todo por ahora nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!